Hola que tal amigos aquí MR Soto 3S3 en esta ocasión estamos la canción de El Doctor al estilo de marca registrada en el bajo quinto, bajo sexto, bajo cuarto no importa cual tengan siempre cuando den los tonos que les damos por ejemplo esta canción está en tono de re sostenido o mi bemol como le quieran llamar si no se escucha así pues están dando el tono equivocado primero ya saben hay que ponerse los tonos y las posiciones menores mayores siete despreparaciones todo eso si les gusta el tutorial saben dejen su like, suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar y está nuestro segundo canal MR Soto Música les cabe mencionar que por ahí estará apareciendo la letra con los tonos para que con ellos se vayan guiando ya saben que nuestros tutoriales son para principiantes que a lo mejor están teniendo problemas sacando la canción por si solo se ha oído aquí está Mr Soto al rescate la canción está en tono de re sostenido como dije vamos a estar utilizando bastantes tonos la verdad la melodía del medio y la melodía del principio son exactamente igual la melodía del final también entonces cuando empieza empieza en un tono menor do menor que yo lo voy a estar haciendo do menor siete lo pueden hacer así pero yo voy a estar haciendo do menor siete luego fa menor después la sostenido re sostenido y vamos a dar un golpe en sol mayor cada vez que utilicemos sol va a ser mayor cuando diga sol va a ser mayor de ese partido son los cinco tonos que lleva taran tan tan do menor taran tan tan taran 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 tim fa menor taran tan taran 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 tá an tam den de razón taran tan 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 ta avin tan 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 restenido taran tan 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 sol y esos son los tonos que lleva uno tres Tres, cuatro Y el cinco que es el sol mayor Y lo vamos a estar haciendo durante toda la canción Durante todos los párrafos Vamos a darle una vez más Y después continuamos con la letra Tarantantan do menor Tarantantan tarantan Tarantantan fa menor Tarantantan tarantan Tarantantan La sostenido Tarantantan tarantan La sostenido Tarantantan sol Y luego el Desde abajo como varios comenzamos Sol sostenido Ahí va a ser obviamente mayor Vamos a estar también utilizando la sostenido Que va a ser en tono mayor Ahí estará presionando la letra Voy a estar siguiendo los tonos exactamente como están ahí Para que no se pierdan Entonces hacemos ese golpe de sol mayor Desde abajo como varios comenzamos Ya empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Cabe mencionar que en esa parte donde se van de re sostenido a sol sostenido Pueden meter re sostenido 7 Que es la preparación Donde dice Piensan que muy fácil es el contrabando Antes de irse a sol sostenido pueden hacer el 7 o la preparación de re sostenido No es para que la tengan No necesitan hacerla para que no se vayan a confundir y todo eso Entonces vamos a hacer desde ahí Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Está muy cabrón Sol mayor y otra vez Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Y así se lo va a llevar Vamos a seguir haciendo eso Otra vez Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me toparon una feria La alcancé a librar Y aquí vamos a hacer los mismos tonos que les di en la melodía Pero es como todo Cuando estás subiendo Rolan los mitotes Te cae el gobierno Hoy hasta la DEA Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Y otra vez Se vuelve a repetir Hace un poco un sheriff Me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y la pausa Y otra vez De ahí continúa la música La misma música que les di al principio Y vamos a hacer Vamos a estar haciendo los mismos tonos Que acabamos de hacer Y otra vez Veinti No alcanzo a leer ahí el número Veintiséis número de la camiseta De los solos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Le alé quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Cuéntenos con el siguiente párrafo Mis anjudas en mi pecho va con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Una block diecinueve para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazo Continuamos En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyo Y ya continuamos con la última parte Ahí mismos tonos de la melodía La historia es muy larga Perdón, se me fue la tonada Mucho me apoyo Ahí dice La historia es muy larga Ya se me había ido la tonada La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Que uso bien el coco Continuamos Para el compa Pabel Y para el pelón También para los cruces Y el gavilanzón Pa' mi compa Buo Ahí va el saludón También para Italia Y a la orden estoy Última vez Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les dejo receta En esta canción No más pa' que sepan ¿Quién es el doctor? Y ahí va la melodía del principio Taran tan tan Do menor Taran tan tararan Taran tan tan Fa menor Taran tan tararan Taran tan tan Rostenido Taran tan tararan Rostenido Taran tan tan Taran Ahí como ya es el final Vamos a dar dos veces Sol mayor Taran Cuando hacemos Taran Taran tan tan Taran Y para acabar Vamos a dar Do menor Así va la melodía La melodía Del final Es exactamente igual A la del medio Y la del principio Solo que En vez de dar Una vez no más Vamos a dar Dos golpes En Sol Y uno más En Do menor Y ya acaba la canción Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste Y les sirva Cualquier otra pregunta Ya saben Me la pueden dejar En los comentarios De este video O me pueden mandar Un mensaje A mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoton333 Saludos A mi página de Instagram